Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención, el dólar superó esta mañana la barrera de los 5 mil pesos, de hecho alcanzó a cotizarse a 5 mil 510 pesos. Se trata de una cotización que la divisa nunca había alcanzado en nuestro país, lo que se constituye en un nuevo precio récord. Lo máximo que había alcanzado 4 mil 999 pesos el lunes 24 de octubre, es decir, la semana pasada. Según los analistas, aunque se mantienen razones externas como la expectativa del alza de tasas de interés en Estados Unidos, en Colombia se reportaron hoy compras masivas de dólares, probablemente relacionadas con las importaciones del comercio para la temporada decembrina. Estas compras habrían impulsado el dólar a esos niveles.